Ya de que no tienes lucha, no te vas a componer Ni como una malnacida, quieres hacerme a tu ley Conmigo te equivocaste, no nací pa' ser tu buey De poca y a veces nada, eres peor que un animal Ya no sé ni cuantos tienes, para tus ansias calmar Lo mismo sales con Poncho, con el primo, con Germán Estoy muy agradecido, muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste, usando preservativo El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido Qué mala suerte la mía chiquititita, me saliste defectuosa Por Dios que no te maldigo, esa es mi verdad sincera Lástima siento al mirar, que no tiene llenadera Estronaste a la carreta, también a la motosierra Para que me hago ilusiones, sé que no se va a poder Te saqué de las cantinas, para hacerte mi mujer Pero la perra es huevera, y no se va a componer Estoy muy agradecido, muy en serio te lo digo Por lo menos me cuidaste, usando preservativo El negocio que cargas, ya lo tienes bien podrido Voy a quitarme el sombrero, pa' cantar este corrido Se lo dedico a un valiente, a un gallo reconocido Adolfo y Eva por nombre, me reservo su apellido De Michoacán a Jalisco Esos son sus correderos Mueve pura carga fina, esa que deja dinero Los retenes no lo asustan, nunca se le arruga el cuero El pedal de Puente Grande, un tiempo fue prisionero Más le pelaron los dientes, no pudieron detenerlo Astucia le sobra el gallo, para burlar al gobierno Para que un negocio dure, no son muy buenos los socios Tampoco ser presumido, eso lo asegura Adolfo Tienes que usar la cabeza, para que dure el negocio Ya con esta me despido, el corrido ha terminado Sonriendo nos dice Adolfo, con su sombrero de lado Es mejor andar solito, que andar mal acompañado Toma este anillo que tiene, mi nombre grande Con su sombrero, con su sombrero, con su sombrero Tómalo y póntelo, en el lado del corazón Y si al correr de los años, tu me has olvidado No te lo quites yo, el recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro, si yo te encuentro, y te miro, y te miro Y te miro, verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras, mi anillo grabado Piensa mujer, que yo, soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro, y te miro, y te miro, y te miro, y te miro Gente cortado Gente cortado, suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras, mi anillo grabado Piensa mujer, que yo, soy el hombre que te adoro Música Sabías que el amor que yo te daba Música Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Música Y en mi pecho me ocupo ese dolor Música Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tu volviste a mi Música Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó el amor por ti Música Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tu conmigo Música Y también lleves en tu mano el corazón Si a mi me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Música Me duele, me duele Música Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Música Para que sepas lo que hiciste tu conmigo Música Y también lleves en tu mano el corazón Música Si a mi me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Música 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 Cuando me mueras como que agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Música Porque se que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estas Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música Todas las noches cuando agarro la botella Música Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estas Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca nunca los se ve olvidar Nunca nunca los se ve olvidar Ojos negros de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Música Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Música Yo se bien que tus padres no quieren que a tus rejas Me acerque a cantar Música Anda y diles que no me lo impidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Música Música Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca nunca los se ve olvidar Nunca nunca los se ve olvidar Palomita que viene cerida de las manos De un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy, me despido llorando Sabe Dios si te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza Destrecharte en mis brazos mujer Destrecharte en mis brazos mujer Música 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 Por las venas de mi padre Me corre la sangre Me corre la sangre lo mismo que a mi Sangre del indio que ama Que llora y que calla y que sabe sufrir Música Música Entre espinas de nopales Nacieron mis padres Nacieron mis padres Y ahí nací yo Música Música Dejaron todo por darme Lo que ya más tarde La vida me dio Música Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza En la sangre de indio que traigo espejo Música 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 Mis hermanos también llevan la sangre de indio como llevo yo Música Sangre que pinto la tierra La tierra que tanto mi padre labró Música Música El indio aquel que mi madre Amó porque sabe Que es un hombre fiel Música Gracias a Dios es mi padre Lo que yo he heredado Música Ser indio como es Música Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambiciono tampoco riqueza La sangre de indio que traigo es mejor Música 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 Dicen por ahí Música Dicen por ahí Música Que una vez grité a la gente No me importa lo que piensen Yo la quiero y la he de amar Música Todo pasó Música No sé por qué lo harían Y aunque mucho la querían Ya no quiso regresar Música Música Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa que mas da Música 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 Voy a seguir Música Con la cruz a mis espaldas Voy a hacer por olvidarla Y aunque sé que es por demás Música Le voy a dar Música Linda suelta mi destino Que le escoge el buen camino O al abismo vaya a dar Música 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 Es inútil nada gano Si la sigo recordando Es mejor que vuelva atrás Música Música Voy a tomar Música Música Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa que mas da Música Voy a tomar Música Música Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa que mas da Música 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 Ya todo se me acabo No me puedo resistir Música Si voy a seguir sufriendo mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo sin saber a donde ir Música Música Los años que van pasando no me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo Para que seguir sufriendo si nada puedo lograr Música Música Las nubes que van pasando se paran a lloviznar Parece que se sostienen cuando a mi me oyen cantar Música 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 Las nubes que van pasando se paran a lloviznar, parece que se sostienen cuando a mí me oyen cantar. Cuando a mí me oyen cantar se paran a lloviznar, parece que alegran mi alma con su agua que trae en el mar. ¿A dónde vas, mujer ingrata? ¿No te importa mi pasión? No es posible que te vayas si me robaste el corazón. ¿A dónde vas, mujer ingrata? ¿A esas noches infinas? Hallarás solo desgracias, hallarás solo desgracias, sin más dicha que llorar. ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia. Tus caricias y esos besos que llenaban mi existencia. ¿A dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor. ¿A dónde estás? Te extraño tanto. Me rompiste el corazón. ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia. Tus caricias y esos besos que llenaban mi existencia. ¿A dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor. ¿A dónde estás? Te extraño tanto. Me rompiste el corazón. Te extraño tanto. Me vale. Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el Señor Es el mejor padre, mi mejor amigo Es como mi amor con puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Pon la frente en alto y vivir con respeto Como hallar el sol y te mil gracias papá Porque tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Que en mi orgulloso, que en mi orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por nada del mundo te voy a fallar Se habla con palabras grandes Se la ponen en esas tierras No hay hombres que sean cobardes Hay dos hombres de la sierra Y lo mejor es no buscarle Hay otro, hay otro gobierno Quema muchos sembradíos Pero yo como si nada No veo tan sueño ni frío Dicen las tierras muy grandes Tengo dos bien escondidos En las tierras michoacanas Muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas Van con la luz de la luna Va a matarla al extranjero Que los mueros la consuman Hay que bajar de cinco de nota Buenas trompas Con el salvo a vos Pero lo que está El gobierno Dicen las tierras muy grandes Y yo acano Ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados Y a pachinga ni te peque Para entrar a cualcomán Es de pensarlo Todo el ser Muy cerquita del agua Que pasa un zancudo volando Al topón que tiene miedo Saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos De los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Nací con suerte rey, y es esposa del delfino Y aunque no soy de mantener, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, por y que lo traigo en la sangre De ritmo soy jugador, y nunca despierto a tarde Maldito para el amor, es mi herencia de mi padre En este mundo distinto, llevo mejores placeres Y es que ya yo la digo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres A mí no me vencen sueños, ni me hacen las desaladas Porque soy gallo de cuentas, cuando ando llueve hasta ranta Y por nuestra bonilla, hay diablo, te levanto mi alma En este mundo distinto, llevo mejores placeres Y esta vida yo la vivo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres ¡Sério, serio, serio! Cuando pagaste por su cariño, cuando pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo, no locos, jamás no poder Le llené de plata su bolsillo, lo que más anhela una mujer Y era en realidad el motivo, por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse, y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta, mi amigo Tenía muy devaluada el amor Quien entiende, pues a las mujeres ¿Qué hay que hacer para hacerlas felices? Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Y si no me compré sus acogos ¿Qué hace la vida muy feliz? No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pasiones Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te has puesto Ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo ¡Firmmel a la chacalosa! ¡Firmmel a la chacalosa! Es un disco amarillo con una empresa y con cariño Es un disco amarillo con una empresa y con cariño Pero yo la cabeza recibí, diciendo que ya no había fallecido Pero yo la cabeza recibí, diciendo que ya no había fallecido Marili que era tan buena y todo el mundo la quería Marili estaba bien buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, no es que sufrir la muerte de ella Para mí no existe la alegría, no es que sufrir la muerte de ella Yo como era su amigo, ser verdadero, yo soy un vestido Para que sea en el cielo Yo como era su amigo, ser verdadero, yo soy un vestido Para que sea en el cielo Yo que mi mujer era la mañana, yo soy un caballetino Yo yo que mi mujer era la mañana, yo soy un caballetino Yo quiero que mi mujer, ser verdadero, yo soy un caballetino Yo yo que mi mujer era la mañana, yo soy un caballetino Música 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 María estaba bien vuelto, el mundo la quería, para que consiguiera la alegría, de que sos feo, amor de ella, para que consiguiera la alegría, de que sos feo, amor de ella. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, gracias a los amigos! 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 ¡Gracias a los amigos! ¡Buenas noches, gracias a los amigos! ¡Buenas noches, gracias a los amigos! ¡Gracias a los amigos! ¡Suscríbete! ¡Buenas noches, gracias a los amigos! 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 Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Ojos negros de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Yo sé bien que tus padres no quieren Que a tus rejas me acerque a cantar Anda y diles que no me lo invidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Palomita que vienes herida De las manos de un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy, me despido Llorando sabe Dios Si te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza De estrecharte en mis brazos mujer De estrecharte en mis brazos mujer Música 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 Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites yo, es recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiros, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Ay chaparra Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Gente cortado, suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el amor que te adoro Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho no ocupo ese dolor Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Ojos negros de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Yo sé bien que tus padres no quieren Que a tus rejas me acerque a cantar Anda y diles que no me lo impidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Que no lo quieran Y si quizás Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Palomita, que vienes herida De las manos de un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy, me despido Estoy llorando, sabe Dios Si te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza De estrecharte en mis brazos, mujer De estrecharte en mis brazos, mujer Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente, Dios del cielo Me lo quita mi gusto, eh El amarte, chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos En donde estés Aunque me den de balazos Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Y aunque no lo quieras Y aunque no lo quieras Ahí hay agua Pero chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos En donde estés Aunque me den de balazos Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audiojungle 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 Audiojungle